Es algo realmente extraordinario. Nunca había visto una masa cerebral así. Y vean esta. La hemos tomado después de la operación. No tiene sentido, doctor. ¿Quiere hacerme creer que su cerebro ha aumentado después de intervenirle? Exacto, así es. Aunque la ciencia se niega a aceptarlo. De modo que este Mykos Tanopoulos... ¿Nos atrevemos a decirlo? ¿Es inmortal? Aunque parezca absurdo, tenemos que rendirnos a la evidencia. Su cuerpo es capaz de regenerar las células muertas. No podemos rendirnos tan fácilmente. Deje, es para mí. Engelbaum. Sí, esperaba la llamada. Póngame. Sí, soy Engelmann. Bien, gracias. ¿Por qué nos ha ocultado que es sacerdote? Yo sirvo al señor con la bioquímica más que con la ortodoxia religiosa. Las ceremonias. Sí, el cónsul me ha dicho que está usted realizando algunos experimentos en ese campo, pero... Debería haber advertido a las autoridades en lugar de seguir a ese individuo por su cuenta. Y efectivamente así lo hicimos, sargento. Cuando ese hombre huyó de mi laboratorio, después de un test electronuclear, nosotros advertimos a las autoridades. Y ellos... Vea esto. Organizaron su caza en toda regla. Según esto, está muerto oficialmente. Bueno, la fotografía puede servirnos. ¿Qué dice en este artículo? El periodista afirma que Mikostanopoulos murió acribillado a balazos por la policía griega y que desgraciadamente su cuerpo desapareció en el mar. Y sin embargo no está muerto. Anda por aquí y va matando a todo el que encuentra. ¿Seguro usted qué es lo que le empuja a matar? Yo me atrevería a decir que sus células no se regeneran perfectamente. Se regeneran enfermas. O sea, es un loco. Hay que acabar con él. No puede andar libre. Pero hay un inconveniente. No se le puede matar. No se le puede matar. No se le puede matar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!